La rica maracolita, buena colita mamita, rica maracolita Salta, 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 y salta, y salta, y no, no, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Salta, 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 y 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 no, 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 no venida al programa de vacaciones útiles, vacaciones divertidas dos mil dieciséis. Saludamos en la mesa de honor a la doctora Miriam Yanqui Farfán de Ticona, presidenta de la asociación de damas, al monseñor Ángel Ortega Trinidad, a la licenciada Maritza León Espinosa, coordinadora de bienestar social, y a la señora Mercedes Bruno Piñas, administradora del Nido. Vamos a comenzar primero con el himno nacional, por favor, niños. ¡Gracias! 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 A continuación, las palabras de Monseñor Ángel Ortega Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos de pie. Al despertar los niños, suelen saludar a papá, a mamá, dicen, buenos días, mamita, buenos días, papá, como lo llamen. También saludamos a Dios, y lo debemos hacer más o menos así todos los días. Repitan conmigo. Señor mío y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme hecho cristiano y por concederme este nuevo día. Te pido tu ayuda para portarme bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo, los niños se acercaban a Jesús para escucharlo, para tocarle. Los discípulos se molestaban. Al ver esto, Jesús se enfadó y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Les aseguro que en el reino de Dios no entrarán los que no se hacen como niños. Y sus ángeles están viendo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a repetir. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Señor Jesús, que también tú fuiste niño, naciendo en una familia, como madre a la Virgen y como padre adoptivo a San José, quienes te amaban con locura, con pasión, con amor y responsabilidad. Te pedimos que todos los padres de estos niños también vuelquen esos valores en ellos. Bendícenos, Señor. Señor Jesús, que tú también amado y respetabas a tus padres. Haz que estos niños amen, respeten y obedezcan a sus padres. Bendícenos, Señor. Cuando el rey Herodes quiso matar a Jesús, un ángel le dijo a San José, huye, huye con el niño y con su madre a Egipto. Se fueron y estuvieron allí hasta los doce años. Que todos los padres de familia sepan defender a sus hijos de los peligros, de la pérdida de tiempo, de la pornografía, de la drogadicción, de la violencia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada, ustedes escucharon o vieron en la televisión. Si no lo vieron, les cuento que un niño en una piscina de temporada de verano, muchos niños estaban en la piscina a la hora de la natación. Una niña en concreto estaba por el reboce, alrededor de la piscina, adentro, y la manito lo metió en el agujero por donde sale el agua, que se llama el reboce. Y ahí se quedó atascado. Demoraron dos horas para sacarle el bracito. Tuvieron que romper. Vinieron los bomberos, rompieron toda la pared, las mayólicas. Bueno, con esto simplemente quiero decirles que en esta temporada, me imagino, van a tener piscina, van a jugar boli, fulbito y cuantos demás. Solo tengan bastante, bastante cuidado, bastante cuidado. Cuando lleguen, no se vayan a la piscina de frente. Cuando almuercen, tampoco. Todo tiene su horario y su momento. El único secreto, la única virtud para que todo salga bien es obedecer, obedecer, obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, 20 puntos. Y así es, vamos a terminar esta temporada de verano, van a crecer, van a estar más grandes, van a aprender muchas cosas y agradecemos a Dios a la doctora Miriam Yanquideticona, que nos organiza esta, la asistenta, a su profesora, que las van a cuidar. Por favor, les repito, obedezcan para no tener ninguna noticia mala y poder continuar con este curso de verano que hace tanto bien. Por otra parte, quisiera decirle a los niños, recen por sus papás, recen por sus papás. Los papás tienen que estar unidos, el hogar tiene que ser fuerte. Cuando los padres no están unidos, los hogar no son fuertes, el costo es muy alto para el Estado, para la ciudad, para todos. Es algo muy delicado y tienen que rezar por ellos. Les voy a dar la bendición y vamos rezando. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permaneca para siempre. Amén. ¿Cuál es la virtud, el valor que tienen que poner en práctica? Obedecer, 20 puntos, muchas gracias. Continuando con el programa, a continuación, las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Miriam Yanqui Farfán de Ticona, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial. Monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Judicial, que en estos momentos por sus labores tiene que retirarse. Señora Gladys Chao de Zapata, directora del Centro Educativo. Señora licenciada Maritza León Espinosa, asistenta social de la Corte Suprema. Señora Mercedes Bruno Piñas, administradora del Centro Educativo. Señoras, padres de familia, profesoras, niños y niñas. Muy buenos días. Tengo el agrado de participar en esta ceremonia para darles la bienvenida al programa anual de vacaciones útiles de la Corte Suprema y agradecer la confianza que depositan las personas que acompañarán a los niños en esta oportunidad durante este tiempo, quienes los cuidarán con mucho cariño, mucho ahínco y mucha responsabilidad. Durante este periodo asistirán al club La Unión en Ancón y sus hijos gozarán de la piscina, pero también participarán de talleres psicoeducativos. Niños en acción, jóvenes líderes, recibirán clases de volei, fulbito, básquet y manualidades. Los días que no asistan al club realizarán paseos educativos y de diversión, que ya están programados. A ustedes, niños, les pido que obedezcan, así como dijo el Monseñor, son sabias palabras y nosotros, como somos muy inteligentes, vamos a captar esto y vamos a obedecer, porque el mejor camino para lograr nuestros éxitos es la obediencia de pequeños, porque obedecemos a nuestros profesores, obedecemos a nuestros padres, obedecemos a la voluntad de Dios. Y en este momento yo quisiera de verdad agradecerles sus inscripciones, la confianza que han dejado con nosotros para sus hijos, que se diviertan. Les recomiendo que se diviertan mucho, porque es la época muy linda de la edad de ustedes, para que ustedes puedan disfrutar y divertirse. Muchas gracias. Con estas palabras declaro inaugurada las vacaciones útiles 2016, Vacaciones Divertidas, Vacaciones Divertidas 2016. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona. A continuación, la entrega de obsequios a los niños y niñas participantes. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona. Agradecemos la palabra de la autora Miriam Yanqui de Ticona.